El cielo, el asunto, el asunto, el asunto, el asunto. Seguidamente escucharemos este himno de las universidades, de la UNED, perdón. UNEDERES El cielo, el asunto, el asunto, el asunto, el asunto. El cielo, el asunto, el asunto, el asunto, el asunto. Como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu nombre y crecer. Bien, pueden tomar asiento. Buenas tardes. A continuación le voy a leer los criterios para el debate. Los candidatos cuentan con 15 minutos para la exposición verbal de su programa. Se abrirá un periodo de preguntas o comentarios a los candidatos. Se puede plantear en forma oral o por escrito y no pueden exceder de los dos minutos. El tiempo que tiene cada candidato para responder a las preguntas es de dos a cinco minutos. La intervención de los candidatos para dar respuestas a las preguntas es de forma alternativa. Y asimismo, de una vez, se les convoca con carácter obligatorio a la consulta o votación para la elección de director de la escuela que va a realizarse el próximo viernes 29 de octubre de 9 a 7 de la noche. Compañeros, seguidamente el tribunal les va a ofrecer a ustedes un video que nos facilitó don Roberto, que sentimos que sirve como motivo de esta ocasión, porque nos cuenta más o menos muy brevemente la historia de la UNED y siento que es el compromiso que van a asumir los tres candidatos en caso de ser elegidos, que va a ser un compromiso más que todo para la escuela, educación y por ende a la institución. Entonces, disfruten el video. Gracias. 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 trabajando con él la idea de crear un Instituto Costarricense de Investigaciones Científicas y en esa reunión señaló que traía dos ideas de España, crear la Universidad Distancia con el apoyo de la UNED Española y crear el Canal 13 de Televisión Educativa con apoyo del gobierno español. Desde un primer momento la idea fue también poder extender la educación universitaria al mayor número de los rincones del país, a través precisamente de la metodología a distancia. Pero también en lo que se refiere al estudiantado urbano, que pretendía seguir estudios universitarios, gente de la clase trabajadora, el poderles ofrecer una metodología que rompiera el esquema de espacio y tiempo. No pensamos que fuera una universidad para los que tenían la posibilidad del acceso a la universidad, sino para los que no tenían esa posibilidad. Es decir, para la persona que vivía lejos, para el que tenía que trabajar necesariamente, para aquel que tenía el deseo de superarse, pero por una y mil razones no podía llegar a una universidad presencial a hacer un horario y que necesitaba más bien libertad, libertad de horario para estudiar, que pudiera estudiar en la mañana porque trabajaba de noche o que pudiera estudiar de noche porque trabajaba en la mañana. Bueno, la UNED en ese entonces me abrió las puertas de aquel sueño que yo tenía. Yo no me concebía una persona estando en el campo, aunque me encanta el campo, pues también me había fijado una meta que era estudiar. Si estamos hablando de que cuando se grabó ese documental, yo no me imaginaba estar hoy acá cumpliendo el sueño que en ese entonces hablábamos. Estamos recordando casi 20 años de estudio, de sacrificio, de trasnoches, de mucha disciplina, de viajes, del hogar hasta el centro educativo de la UNED y a San José también, porque los últimos cursos se impartían en San José y aunque eran clases tutoriales, también habían muchas presenciales obligatorias por lo difícil que era la materia. Que era una gran oportunidad para aquellas personas que no podían irse a estudiar a San José, que nos quedaba a los 300 y el resto de kilómetros, ¿verdad? Creo que se hizo también dedicándose a esa población para el desarrollo nacional. Y se logró muchísimo, se ha logrado avanzar en este sentido, llevar la educación superior, una educación superior con una calidad correcta a todas partes del país. Se integró una comisión con el propósito de redactar un proyecto de ley para ser sometido a la Asamblea Legislativa. Prácticamente fue aprobado por unanimidad menos uno. Teníamos un papel que era una ley, ahora lo que había que transformar era ese papel en una institución. Y lo que se le asignó, dadas las condiciones financieras del momento, se le asignó a la UNED un millón de colones como presupuesto para concluir, o sea, para el ejercicio este del año de 1977. Luis Guillermo Carpio entró el primero de mayo, un mes antes que yo. Y Luis Guillermo Carpio estuvo como tres meses con la jefe financiera, Leticia Rojas. Estuvo sentado así en una esquinita del escritorio de ella, porque él no tenía ni espacio ni escritorio. Hice la solicitud, recuerdo muy bien, vine, la llevé. Estábamos allá en lo que se llamaba antes La Casona, en el barrio Amón. La entregue y como a los 15 días me llamaron, me ofrecieron un puesto muy interesante, era de auxiliar de contabilidad y mucho mejor pagado del que yo tenía. Pero mi aspiración era poder trabajar en un lugar donde me permitieran estudiar. En ese momento tenía muchísimas limitaciones y quise ingresar. Y cuando vi que era una universidad nueva, no sabía ni qué era. Me interesó muchísimo y fue en realidad muy gratificante haber ingresado. Comenzar con estudios generales, en cierta medida, es una recomendación de la Open de Inglaterra, de la misión de la Open de Inglaterra, porque son más generales, son más fáciles. Entonces, nos daba tiempo, en primer lugar, para crear dos bloques para entrar a la carrera, el comenzar con estudios generales. Y nos permitía atender a algunos estudiantes que estaban ya avanzados y que no habían hecho estudios generales y poder de esa manera hacer que la UNED rindiera frutos muy rápidamente. Me contrataron como parte de la dirección de centros académicos. El director era don Celedonio Ramírez. En ese momento solamente él trabajaba y nos contrataron a cinco personas para trabajar con él. Dos de ciencias naturales, una persona de español, una persona de historia y yo por matemáticas. Con estas, nosotros cinco, junto con don Celedonio, teníamos que crear todo lo que era la metodología para trabajar, para que comenzaran los cursos cinco meses después. Eso fue en febrero y los cursos comenzaban en el segundo semestre. Los que fuimos nombrados como coordinadores o jefes de oficina, en el caso mío jefe de la oficina de ciencias, teníamos que hacer de todo. Teníamos que hacer audiovisuales, porque alguien tenía que hacerlos. De manera que en forma improvisada, pero lleno de entusiasmo y bien documentados, participamos en esos primeros documentos. Nosotros éramos polifuncionales, no sólo en el sentido que había que escribir unidades didácticas, hacer audiovisuales, abrir centros académicos, reclutar los tutores. Y uno dice, qué experiencia tan bonita, cuando uno se siente parte de algo en el comienzo y luego ve el gran desarrollo que ha obtenido. De hecho, nuestros fundadores consideraron que aquí había gente muy capaz, que podía hacer muy buenos textos y de ahí que ellos contrataron a gente muy distinguida, especialmente en la Universidad de Costa Rica, para que escribieran los primeros textos. Y todo lo demás era una labor de apoyo. La nuestra era ver cómo los estudiantes leían, aprendían el mensaje educativo en cada uno de los textos y luego se les hacía un examen para demostrar que eso era así. Un buen recuerdo de la universidad, porque ella siempre me apoyó. Y siempre me sentí bien en ella, porque ahí me quedé, por eso. Yo a la UNED la amo tanto que si algo así, insólito, que pasara, que se quedaran sin presupuesto, que no pudieran trabajar, que no tuvieran gente, yo iría a trabajar a la UNED. O sea, yo iría, no iría para quitarle el bocado a nadie, sino que fuera una fuerza mayor, yo iría a trabajar a la UNED así. Entonces, esa presencia de la UNED, ya que empezó a verse en muchos sitios del país, eso fue muy importante. También el tema de las publicaciones, y que se le pusiera tanto énfasis a las publicaciones con la metodología, la didáctica del caso, que también fue algo muy bonito, que estudiantes, digamos, de las otras universidades empezaron a dar cuenta que también los materiales se les eran útiles a ellos. Entonces, ya ahí, digamos, el enfoque este, el tema de las publicaciones. Todo lo que fue, efectivamente, lo audiovisual, ¿verdad? Eso posicionó a la UNED muy rápidamente. Y también que tuviéramos otros programas. Por ejemplo, el asunto, recuerdo muy bien, no sólo del apoyo a iniciativas de carácter científico, sino también el tema de educación ambiental. Lo he vivido, lo he visto, conozco sus historias. Cuando las aulas se empezaron a llenar de personas que llegaban de la mano con sus hijos, los dejaban ahí a la par de su pupitre para recibir una clase. Y de personas, de adultos ya, que habían abandonado la universidad porque tenían que trabajar o por atender a su familia, empezaron a regresar a las aulas. Empezó a darse una concepción social, educativa social, muy diferente. Y yo creo que el efecto que tiene la UNED hoy ante la sociedad, lo toman ya no sólo la UNED, lo toman todas las otras universidades como parámetro. Porque nosotros hacemos diferencia en muchísimas cosas. El sentido y el concepto regional que tiene la UNED ha empezado ya a calar en otros sistemas educativos institucionales de Costa Rica. Entonces, acompáñenos. Venga y asómese al novedoso sistema universitario que ha nacido en nuestro país hace apenas unos pocos años. Los sistemas de educación a distancia por naturaleza propia no pueden estabilizarse en un método determinado de llevar la educación hasta los estudiantes donde quiera que se encuentren. Y siempre supimos que la UNED debería acoplarse con el desarrollo de las nuevas tecnologías. No podíamos imaginarlas, pero ya desde los primeros discursos escritos está claro que sabíamos que esas tecnologías iban a evolucionar muy rápidamente y que había que capturar los beneficios que ellas brindaban con tanta rapidez como fuera posible. Realmente, la UNED ha cumplido un papel para lograr la mayor democratización posible en el acceso a la educación superior en Costa Rica. Es una misión que nos identifica como institución educativa pública en Costa Rica que está inserta en la razón propia de ser de la institución que nos ha dirigido, nos ha guiado durante 30 años y tiene que ser también la que nos ilumine para seguir cumpliendo este papel de acuerdo con las circunstancias cambiantes de la sociedad costarricense del siglo XXI. En aquel entonces, mi deseo era estudiar y esa era la visión que yo veía y por eso fue que desobedecí de alguna manera a mi padre. No fue que desobedecí, tal vez él lo que no quería era que yo me fuera a estudiar a San José y pues aproveché la oportunidad que fue la UNED en ese entonces de estudiar cerca de mi casa o en mi casa y la tomé y hoy estoy recibiendo los frutos de esa oportunidad que se me dio en ese entonces y todos estamos felices de haber acogido ese chance que se nos dio en ese entonces. Ok, el CONED es, podemos decir que es el hijo de la UNED y por ser parte muy importante, también están los estudiantes del CONED reciben la misma atención que reciben los de la UNED. Nosotros tenemos que tener más presencia en los temas nacionales, tenemos que tener más beligerancia, todos como un todo, consejo universitario, comunidad universitaria y creo que le corresponde en buena parte al rector estar llamando a esa unidad permanente. Nos falta hacer una universidad más crítica con nosotros mismos, tenemos que buscar la forma para que la gente exponga sus puntos de vista sin tener, sentir miedo a que va a ser reprimido por eso. O sea, tenemos que devolver mucha confianza. Ahora bien, no quiere decir que hayamos hecho las cosas mal. Yo creo, por ejemplo, cada administración, cada proceso institucional vivió el momento y para poder llegar donde está la institución, en este nivel, que creo yo que es una universidad ya consolidada, que empieza a tener rasgos de universidad madura, es porque cada rector, cada consejo universitario tomó las decisiones adecuadas en su momento. ¿Y ese conjunto, ya sabemos cuál es? Es el que usamos para hacer las compras. ¿Medio kilo de posta? Un cuarto de libra de mantequilla. ¿Y cuando uno está con fiebre? Dos quintos de calentura. Calentura de pollo. Por ejemplo, la de potenciación, ¿de qué le puede servir? Bueno, supongamos que Ramón... ¿Ramón? ...el pastor. ¿Se llama así? Yo lo acabo de bautizar. ¿Para qué? Para no tener que estar diciendo todo el tiempo nuestro pastor. Ah. Bueno, sigamos adelante. Resulta, pues, que nuestro pastor... Digo, Ramón. Bien, con esto hemos terminado. Esperamos que este programa, así como los próximos, que sirven de apoyo para sus estudios, sean de utilidad a los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y a todas otras personas que quieran acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado este video que nos pareció a nosotros como tribunal importante presentaros el día de hoy, pero también principalmente para los compañeros que recién nombrados están, que conozcan parte de la historia nuestra, ¿verdad? Y el compromiso que tienen los tres candidatos en caso de ser elegidos para representar a nuestra escuela. Les deseamos la mejor de las suertes. Y ahora vamos a invitar a los tres candidatos a que pasen a la mesa principal porque les quiero explicar que el orden en que ellos van a exponer va a ser por rifa, para que no haya sido impuesto, sino que les corresponde a cada uno. Compañeros, acompáñanos. ¿Quién expone de primero? ¿Quién expone de primero? ¿Quién expone de la mesa? Muy bien, la primera que tiene el placer de presentar su plan de trabajo es la compañera Marianela Sález. Gracias. 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 Bueno, compañeros, buenas noches. ya, muchísimas gracias por acompañarnos en este reto que tenemos, no quería que me tocara de primera, pero finalmente me tocó de primera, dicen que la jarana sale, así es que ni modo, aquí voy utilizando con toda mi fuerza los 15 minutos que tengo para exponer, no sé, se oye muy golpeado. Bueno, yo creo que todos me conocen, los encargados de cátedra, de programa y los administrativos me conocen, nos hemos visto en muchísimos espacios aquí en la universidad y los tutores, pues nos hemos visto también en las capacitaciones, siempre nos estamos viendo, pero por si hay alguno por ahí nuevo o algún estudiante que no me conozca, mi nombre es Marianela Salas, soy coordinadora del Centro de Capacitación en Educación a Distancia y me di a la bonita tarea, pero muy retadora de ser candidata para la dirección de la Escuela de Educación, tengo una propuesta que presentarles, tal vez avanzamos, desde que yo empecé, o sea, desde que dije, bueno, quiero ser candidata para la dirección de la escuela, quiero ser directora de la Escuela de Educación, había un firme propósito en eso, o sea, tenía clarísimo cuál era el propósito y el propósito era la posibilidad de integrarme con otras personas de la escuela para el mejoramiento de todas las áreas y dimensiones de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en la Escuela de Educación de la UNED. Entonces, desde antes, ese fue mi primer pensamiento, bueno, cómo puedo yo colaborar, podría yo colaborar, alcanzar ese propósito. Bueno, en ese sentido, entonces, pensé, bueno, cuáles son las potencialidades, cuáles son los elementos, las habilidades, las potencialidades, los conocimientos que tengo yo y que podrían ayudarnos a alcanzar ese propósito. Son los siguientes, yo tengo, bueno, un desarrollo profesional en el campo de la planificación curricular en la Universidad de Costa Rica y soy doctoranda de Sociedad de la Información y el conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña. Tengo una experiencia profesional en todos los niveles del sistema educativo costarricense. He trabajado desde preescolar, primaria, secundaria y ahora educación superior en la presencial y en la distancia. He colaborado, tengo 14 años de trabajar en la UNED como tutora, como encargada de práctica, supervisoria práctica, ese fue mi primer trabajo aquí en la universidad, luego como tutora, después en el centro de capacitación en educación a distancia y actualmente ocupo la coordinación. He colaborado en distintas comisiones de la UNED y yo creo que eso es importante para una persona que expida la dirección porque eso me ha permitido relacionarme con la gente, saber, conocer la universidad por dentro, lo que piensa y lo que está haciendo toda la universidad en general. Tengo un compromiso clarísimo con la UNED, estoy enamorada de la UNED. Yo creo que eso se ha demostrado en el desarrollo que ha tenido el centro de capacitación en los últimos años. En ese sentido también quiero rescatar que el desarrollo que ha tenido el centro de capacitación obviamente no es solamente mío, es un desarrollo que ha sido parte de un equipo, pero un equipo que ha estado potenciado por una gestión compartida también con ellos. Y otro aspecto que me llevó a pensar en la posibilidad de ser directora es las excelentes relaciones que yo tengo con las instancias de la universidad. En realidad yo me llevo muy bien con toda la gente de la universidad, conozco a toda la gente de la universidad, tengo contacto con muchos proyectos dentro de la universidad, con las oficinas de apoyo y por supuesto con las autoridades, con los superiores y eso yo creo que también es importante para poder aspirar a una dirección de una escuela. Entonces, una vez tomada la decisión, pensando en cuáles eran las potencialidades con las que yo podría contribuir a la dirección de la escuela, me dediqué a entrevistarme a trabajar más bien en el plan de trabajo y los insumos fueron los siguientes. Lo primero que estudié, que analicé fue el plan estratégico de la escuela 2010-2014, es un plan muy interesante, es un documento bastante grueso, donde hay muchos proyectos, muchas proyecciones de la escuela para los próximos cuatro años. El informe de labores del periodo 2006-2010, las entrevistas abiertas a encargados de cátedra y programa, tutores y estudiantes y las opiniones e ideas de los encargados de cátedra, de programa, estudiantes que me han estado enviando por correo electrónico y que me han expuesto en el blog. Que dicho sea de paso, les agradezco tantas visitas en el blog, tenemos 170 restos de visitas en el blog y eso yo creo que es muy positivo porque nos ha permitido, o sea, permite que la gente tenga intercambio, pueda entrar, pueda interactuar con las cosas que están ahí y le permite ir tomando decisiones con respecto a la elección que tiene que hacer en los próximos días. Mi proyecto entonces, después de eso, de analizar esos insumos, está basado en tres líneas de trabajo. La primera línea es atender los proyectos que quedan abiertos de la administración anterior y digo abiertos porque en realidad no es que quedan pendientes, es que están en proceso y me parece muy importante que esos proyectos puedan ser, puedan continuarse, puedan continuarse con todo detalle, puedan trabajarse con todo detalle para que esos esfuerzos que se hicieron en la administración pasada sigan contribuyendo al mejoramiento de la escuela. La segunda línea es un plan basado en las personas, los colaboradores, y que ahora voy a explicar, y la tercera línea es la atención a los modelos centrados en los estudiantes. ¿Cómo se visualizan entonces esas tres líneas? La primera, que es los proyectos que quedan abiertos de la administración anterior, uno es el aumento de la población estudiantil, que está ahí como una propuesta, pero más que el aumento de la población estudiantil, habría que preguntar si lo que queremos es realmente, ustedes saben que la población estudiantil de la escuela de educación ha bajado, y habría que preguntarse si lo que queremos es subir la población estudiantil o trabajar con otros proyectos, abrir otros proyectos, innovar en otros proyectos. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención y que me parece que es digno de tomar en cuenta, y es el asunto de que somos, el nombre que tenemos, nosotros nos llamamos Escuela de Ciencias de la Educación, y eso nos ubica en otra posición por completo, nosotros no somos una escuela, nosotros no somos sólo una escuela de formación docente, las escuelas de formación docente normalmente tendrían como trabajo, como tarea, el trabajo, la formación docente y algunas, inclusive universidades privadas, se vuelve como una fábrica de formación. Nosotros nos llamamos Escuela de Ciencias de la Educación y eso nos ubica en una posición diferente, en la posibilidad de construir, de co-construir ciencias de la educación. Entonces, cuando queda la tarea ahí pendiente de aumentar la población estudiantil, habría que ver si la posibilidad o las necesidades son en la apertura, en el aumento de la población estudiantil o en la apertura de nuevos proyectos y en la apertura de proyectos de investigación para producir ciencias de la educación. El segundo es la implementación de nuevos planes de estudio, ustedes saben que se aprobaron hace poco nuevos planes de estudio, y la idea es buscar las maneras eficientes y efectivas para atender esos planes de estudio, la incorporación paulatina de los cursos en línea con componentes virtuales. La investigación, hay diez proyectos en este momento en la Vicerrectoría de Investigación y me parece que es muy importante reforzar esos proyectos de investigación, es muy importante darles el apoyo real, porque a veces decimos sí, sí lo tienen y tienen un cuarto tiempo para que hagan investigación, pero no son apoyos reales. Y el último es la extensión con un proyecto que está pendiente sobre desarrollo profesional docente, que está también en camino y habría que tratar de darle los insumos y los apoyos necesarios a ese proyecto. La segunda propuesta… La segunda propuesta o la segunda línea de acción está centrada en las personas, qué es lo que queremos llegar a hacer o cuál es el propósito, llegar a ser la mejor escuela del país y de la región, y para eso es necesario trabajar en un plan estratégico para una escuela inteligente. Entonces, este plan toma como punto de partida las personas como el motor, el motor de toda institución, las personas y en ese sentido, en primer lugar los estudiantes, luego los encargados de cátedra y programa, los administrativos y los tutores. La idea entonces es partir de los intereses y necesidades de los colaboradores, de las personas y poder crear los retos, poder asumir los retos, que esos intereses y necesidades nos están demandando. ¿Cuáles serían esos retos? Asumir desde el estudiante, asumir la centralidad del estudiante, mejorar la formación profesional, desarrollo profesional, los espacios físicos, analizar las cargas y la estabilidad laboral, profesional y emocional de las personas, esos serían los retos. Entonces, a partir de esos retos… Yo no sé si esto está golpeando… O sea, ¿ustedes oyen bien? Sí, es que se oye mucho golpe hacia… A partir de entonces de los retos que crean los intereses y necesidades de las personas, entonces nacen los proyectos y los proyectos que están ahí son los siguientes. Investigación sobre las implicaciones de la centralidad, la definición del perfil de salida del estudiante, me parece muy importante redefinir a partir de la concepción de ser humano que tiene la universidad, cuál es el perfil general de la escuela para poder trabajar juntos en un perfil y luego hacer las divisiones que competen a cada carrera, pero sí me parece muy importante trabajar con un perfil único para la escuela o un perfil general. Desde el desarrollo profesional, los proyectos serían maestrías, doctorados y posgrados, capacitación en investigación, fundamentos pedagógicos y otros y por supuesto que la investigación educativa, que es lo que yo decía anteriormente, bueno, la idea no solamente es que esos 10 proyectos que están ahí, que ya empezaron a trabajarse desde la administración pasada, sigan, sino más bien integrar más proyectos, integrar más gente a esos proyectos, investigación educativa con respecto al desarrollo profesional y en el espacio físico recuperar y readecuar los espacios, que yo creo que ese es un proyecto también que ya va en camino y desde la estabilidad laboral y profesional y emocional, buscar los espacios de expresión, espacios de expresión académica y espacios de expresión social que permitan realmente a la gente integrarse en proyectos no solamente profesionales, sino también sociales. Y finalmente las acciones, que como son muchas las acciones que conforman esta propuesta, pues no las vamos a leer todas, están expuestas aquí, recuerden que estamos en el blog y ahí pueden terminar de leer un poquito sobre la propuesta. La tercera línea de acción, bueno la tercera línea de acción es estructurar una propuesta de trabajo estableciendo las relaciones necesarias para alcanzar un proyecto articulado, orgánico y no mecánico y la idea entonces es recuperar las centralidades del estudiante que de alguna manera hemos ido como perdiendo, entonces la idea es más bien que la escuela se vuelva un modelo buscando esos proyectos centrados en el estudiante, entonces vemos ahí en la estructura del estudiante en el centro, a los lados los contenidos, entendiendo los contenidos como los hechos, conceptos, valores, actitudes, para lograr una formación integral del individuo. ¿Qué necesitaríamos para lograr una formación integral? Un diseño curricular que parta de la centralidad del estudiante, procesos de enseñanza-aprendizaje que estén basados y fundamentados en la centralidad del estudiante y que se trabajen a partir del perfil que se definió. Necesitamos trabajar nuevamente y recuperar los espacios de la gestión del currículum, ojalá que un director de escuela pueda ocuparse de gestionar el currículum, de administrar el currículum más que otros espacios administrativos. Necesitamos entonces también un equipo docente, unos tutores que tengan un perfil definido para poder atender la centralidad del estudiante y por supuesto que eso tendría que sostenerse en una gestión compartida que trabaje lo administrativo, pero que también trabaje el desarrollo profesional. Les propongo entonces un proceso de co-construcción y de transformación que garantice eficiencia y eficacia en los planes y programas de docencia, extensión e investigación que tiene la escuela, por medio de proyectos concretos, abiertos, negociados y compartidos. En realidad me parece que es muy importante también que entendamos que este es un plan que de alguna manera se vuelve como un requisito para participar por la dirección de la escuela, pero en realidad es un plan que tiene que ser negociado, no es un plan que ya está terminado, sino que necesita ser negociado, entonces necesitamos ubicarnos en un modelo de administración estratégica para organizaciones inteligentes, que propicie que las personas de la escuela descubramos continuamente cómo transformar y co-crear nuestra realidad y requerimos de una apertura a la negociación y de una promoción del liderazgo compartido en un clima de tranquilidad, equidad, respeto y solidaridad. Muchas gracias. Aplausos. Disculpe, si podría cambiar el micrófono para que no se escuche tan golpeado. En realidad también depende de la forma en que habla el uso, hay gente que habla. La distancia. La distancia. Si usted se pone de frente. Hola, sí, ¿se escucha bien? Bueno. Que no se peguen aquí, porque en realidad es el sonido principal, que se está en la área de Río. Muy buenas tardes, un saludo fraterno para todos. Realmente muy complacida de disponer de este espacio para compartir con ustedes nuestras propuestas de trabajo, en este caso pues la mía. Y yo quiero iniciar mi presentación con una pregunta. ¿Por qué aspiro a la dirección de la escuela? Aspiro a la dirección de la escuela porque considero que reúno el entusiasmo e ilusión suficientes para enfrentar este reto con garantías. Y digo con garantías porque en los espacios laborales en los que he estado, me he caracterizado por ser una persona respetuosa, responsable, comprometida, esforzada y que me gusta trabajar muy cerca de las personas. Mi afán de servicio fue otro de los elementos que empujaron mi decisión y básicamente en aras de conseguir la unión de todas las personas que tenemos una visión integradora para la escuela. Creo también que aspiro al puesto justamente porque poseo un perfil de amplio espectro. Tengo experiencias en tres de las universidades estatales de este país, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal La Distancia. y experiencias también en el ámbito del Ministerio de Educación, donde he trabajado desempeñando puestos directivos en diferentes niveles de la estructura ministerial. Aspiro a la dirección de la escuela también porque mis experiencias vitales como funcionaria de esta universidad desde el año 1998, como tutora, como encargada de cátedra, como profesora de los cursos del doctorado en educación, como lectora y tutora de tesis y como estudiante, porque justamente de esta universidad obtuve mi título de doctorado. Creo que para mí esas constituyen, las experiencias acá constituyen experiencias, diría yo que muy queridas y fundamentales en mi formación laboral y profesional, que sin duda me han permitido sofisticar los aprendizajes ganados en el ámbito de la educación a distancia. Yo estoy convencida de que esa experiencia laboral que poseo, y la experiencia profesional, benefician mi desempeño en el puesto y estoy también segura de que me permitiría hacerlo de la mejor forma, contando con la ayuda de todos ustedes. Creo que juntos podemos generar procesos y resultados para el mejoramiento continuo de la gestión dentro y fuera de la escuela. Estoy convencida también de que la labor, una labor de esta magnitud, o sea, ser la directora o el director de una escuela de educación, solo se hace trabajando juntos, con entusiasmo, con generosidad, con compromiso y todos en torno a objetivos precisos que provengan de la participación activa de todas las personas que conformamos la escuela. Por eso, aspiro al puesto de dirección. Sobre mis propósitos cruciales en la escuela, creo que al postularse uno como candidato o candidata a la dirección de la escuela, son múltiples propósitos los que pasan por la cabeza y que van surgiendo a raíz de los contactos que uno tiene con las diferentes personas, tutores, encargados de cátedra, compañeros. Pero yo quiero aprovechar para referir cinco propósitos que son los que planteé desde la primera vez que me postulé a finales de mayo de este año. Creo que es necesario concebir una escuela de ciencias de la educación que conjugue antes que divida, que potencie antes que disperse y que al presentarse ante las instancias y los demás órganos de la universidad, lo haga siempre demostrando excelencia. Creo que la escuela tiene que seguirse levantando, tiene que seguir creciendo. Somos educadores y debemos serlo, creo yo, con ilusión y con esperanza. Otro de los propósitos es actuar colegiadamente para el mejoramiento y el crecimiento continuo de la escuela y para el desarrollo de las personas que estamos comprometidas con este proyecto de escuela y desde luego con la sociedad por la responsabilidad social que tenemos. me parece también crucial fortalecer los procesos de comunicación para aumentar la participación en los procesos que son propios de la escuela y hacer más equitativo el acceso a los recursos y a las oportunidades que la universidad ofrece. El otro propósito que también me parece crucial no perderlo de vista es velar por el cumplimiento de las leyes, los reglamentos, las normas y estatutos que han sido aprobados por la universidad para regir la academia, bueno, la docencia, la producción, la extensión, la investigación y la administración. Y el último propósito es asumir con claridad, justicia, respeto y equidad la administración de los intereses de la escuela y de toda la comunidad adscrita a ella. O sea, se trata de velar por los intereses de quienes formamos la escuela, tutores, encargados de programa, encargados de cátedra, estudiantes, personal administrativo, en fin. De todos. Estos propósitos, yo creo que si yo llegara a ser la directora de la escuela, estarían siempre latentes en mi quehacer, serían así como luces que están ahí intermitentes o como alertas importantes que tendría que estar considerando. Veamos ahora cómo visualizo nuestro camino en la dirección. Y el camino, en este caso, lo constituyen las acciones que yo he propuesto y que voy a referir quizás a las más importantes por el tiempo del que disponemos. Una primera tarea, como bien ya Marianela lo señaló, es la revisión del plan de trabajo que tiene la escuela. La escuela tiene un plan estratégico que fue elaborado en forma conjunta por distintos compañeros de la escuela. en él hay proyectos que se han hecho ya, otros por hacer y es muy importante revisar y hacer transformaciones en términos de las necesidades que han emergido, porque pudiera ser que haya que atender o focalizar asuntos a raíz de las necesidades que tenga la escuela y por qué no la universidad, verdad, en general. Y la otra, el otro gran ámbito que he planteado son las funciones, el fortalecimiento de las funciones que son propias de la universidad. En este caso, yo estoy clara en que la gestión administrativa de la escuela debe estar al servicio del fortalecimiento de las funciones que son propias de la universidad. En este caso, la extensión, la investigación, la docencia, la producción, la administración. Y me parece, y estoy también prácticamente convencida, de que sólo integrando esas funciones sustantivas podemos lograr una academia consolidada, humanista, solidaria y comprometida con la formación de profesionales de alto nivel, respetuosos y solidarios con la vida, el planeta, la diversidad humana y el buen vivir. Entonces, ahora quiero compartirles de esas funciones propias de la universidad, en términos gruesos, cuáles son las acciones que yo he propuesto en el plan. Como les decía, ustedes tienen el plan completo como marco de referencia para que lo puedan revisar y enviar sus comentarios también al blog o como deseen hacerlo. A mí me parece que en el ámbito de la docencia es muy importante realizar una prognosis acerca de las necesidades, las demandas, los intereses, las expectativas y las preocupaciones en el sector de educación y desde luego, a raíz de todo el panorama que se viene gestando en términos de la oferta y la demanda de educadores, un poco ver cuál sería el rumbo de la educación a futuro en materia de formación de docentes. Y aquí contamos ya con una instancia que tendría que también girar líneas y que podríamos aprovechar los espacios ya existentes en el CONARE, a efecto de establecer sinergias necesarias para discutir alrededor de estos asuntos y de la necesidad de diversificar las opciones o las ofertas que se ofrecen en la UNED en este caso y en la escuela en particular. Es muy importante también y a raíz de que esta es una universidad con un modelo pedagógico a distancia. Muy importante referirles que el apoyo e incorporación al desarrollo del componente virtual y las tecnologías de la información y la comunicación hizo apropiación en los diferentes programas y por ende en las asignaturas. Yo creo que es muy importante potenciar la vinculación del personal académico a grupos de trabajo interdisciplinar que aborden las propuestas de virtualidad, yo creo que como otras alternativas modernizadoras de formación. También es importante el fortalecimiento de las opciones de desarrollo profesional con base en las necesidades de la escuela, de cada programa y de cada cátedra. Y en esta misma línea me parece que es muy importante la promoción de programas de formación de docentes, de formación permanente o de formación continua, a los docentes de educación preescolar, de educación primaria y de educación secundaria y a los administradores educativos, un poco para buscar enfrentar y resolver los problemas más significativos de la educación en estos niveles. Otra acción que está en el contexto de este ámbito de la docencia es la consolidación y fortalecimiento del trabajo colegiado en los diferentes programas y su articulación a la ejecución de propuestas institucionales, que estos espacios de trabajo colegiado pueden ser perfectamente espacios que permitan generar reflexión para el abordaje de problemáticas comunes de la escuela. Es muy importante, creo, y esto lo pudieron ver en los propósitos, el trabajo muy juntos para poder salir adelante ante los desafíos que tenemos que enfrentar. Otra acción es el seguimiento permanente mediante los encargados de programa, de los procesos de desarrollo del trabajo docente. Yo creo que hay que potenciar mejoras en la mediación pedagógica, en la evaluación de los aprendizajes en los distintos programas de la escuela y aquí he referido programas, pero obviamente las cátedras también tienen un papel protagónico en esta revisión y en este seguimiento permanente. A mí me parece que a veces hay que trabajar muy de cerca, más de cerca con los tutores e incluso hacer visitas para ver tutorías ya en situ. Creo que también como acción sustantiva está el desarrollo de proyectos y de líneas de articulación entre los programas de grado de la escuela y de los posgrados que se vinculan con el ámbito educativo. A mí me parece que el trabajo muy de cerca con los posgrados es como un matrimonio conveniente para enfrentar tareas que son cruciales y que muchas veces no salimos a la discusión a nivel nacional porque quizás no hemos tenido tiempo de hacer ese tipo de análisis o necesitamos como que nos juntemos muchos para poder pronunciarnos o comentar. Creo que esas son las acciones que decidí consignar en la presentación, ustedes podrán ver las demás en el documento que está en el folder que les hemos entregado. En cuanto a investigación, para mí es necesario el seguimiento y actualización permanente del estado del arte del proceso de investigación en la escuela. Debe ser un proceso constante, retroalimentación, difusión y aplicación de resultados. Es muy importante también el estímulo y facilitación para la participación en convocatorias internas y externas de los concursos de investigación, el apoyo al desarrollo de proyectos que aborden como fenómeno de estudio problemáticas específicas de los diferentes programas académicos. En fin, ustedes podrán ver ahí otras de las acciones. En cuanto a extensión, es muy importante para mí en esta propuesta generar un trabajo interinstitucional, interdisciplinario e intersectorial en proyectos integrales para el bienestar de la comunidad que generen el abordaje y la reflexión de problemáticas comunes. Y creo que aquí es muy importante la participación de instancias relacionadas con temáticas como educación, comunicación, desarrollo social, desarrollo comunitario, entre otras. Y es muy importante también fortalecer la creación de nuevas opciones de extensión y la realización de actividades de educación continua en cada uno de los programas. Y obviamente, yo valoro mucho el fortalecimiento del trabajo interinstitucional con vicerrectoría académica, donde estarían las escuelas, vicerrectoría de investigación, ministerio de educación y otras. Y el establecimiento, el desarrollo de convenios interinstitucionales, perdón, para plantear opciones que den respuesta a demandas específicas de lo local y lo regional. Y en cuanto a administración, que me parece un área clave, es básico el fortalecimiento de la participación e integración del estudiantado, el personal académico y administrativo de la escuela para el logro de metas comunes, la realización de consejos ampliados en los que abordarán temáticas comunes a la escuela, el liderazgo y fortalecimiento de los procesos de acreditación. Aquí el papel del director o de la directora es crucial. Y me parece que es necesario estar haciendo una presentación periódica de los informes por parte de la dirección en los consejos de escuela para rendición educativa de cuentas. Ustedes verán en el plan las demás. Y ya en la recta final de esta presentación, yo quiero aprovechar el espacio para hacer un acto de expreso agradecimiento y reconocimiento a la compañera Aida Fallas Monge por la labor que realizó en los cuatro años en que estuvo al frente de la escuela. Decirles que esto que he presentado constituye un resumen de las acciones que llevaremos a la práctica si finalmente deciden respaldar mi candidatura. Y realmente espero y deseo que la participación y la iniciativa de todos contribuya a enriquecerlo en lo que falta para concluir el proceso de la elección, que será el viernes, ¿verdad? Y durante los cuatro años, próximos cuatro años, en caso de que ustedes llegaran a confiarme la dirección de la escuela y quisiera terminar con dos textos que me parecen muy significativos en el contexto este en el que estamos decidiendo en términos de quién va a liderar la escuela. Uno de Omar Dengo que dice, no hay que volar como hoja, hay que volar como ave, con rumbo. Y una pregunta que Pablo Freire nos coloca en el libro Pedagogía de la Esperanza, ¿qué se puede hacer hoy para que mañana se pueda hacer lo que no se puede hacer hoy? Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos y a todas que nos acompañan acá. Antes de empezar, yo quiero hacer un acto tal vez de solidaridad con las dos compañeras que han recorrido con este servidor este camino, que ha sido largo y a veces tal vez un poco angustioso. Tanto Yarit como Nela son viejas conocidas de este servidor y a las dos les deseo lo mejor también. Incluso hablando con ellas, tenemos muchos puntos en contacto y la propuesta ha sido que cualquiera de los tres que quede vamos a darle también el aporte de ideas y el apoyo a la persona que ocupe por cuatro años la dirección de nuestra escuela. Quiero también agradecerle a las dos estudiantes que nos acompañan esta noche. Sé que alguna viene de bien largo, así que bienvenidas y gracias a los compañeros tutores que hoy también están con nosotros. Con respecto a mi plan de trabajo, lo mío, que muchos de ustedes ya lo conocen, va a estar indicado en lo siguiente. Pero antes, yo quisiera empezar con una reflexión a propósito de Paulo Freire, que lo citaba Yarit. Perdón, sí, los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. Creo que el educador tiene que tener claro que no solo en silencio se puede lograr, tenemos que trabajar y actuar y también escribir. ¿Por qué estoy postulando mi nombre? ¿Por qué una madrugada decidí nominarme después de tantos años de estar? Y digo una madrugada porque me tomó tiempo. Y fue esa madrugada como a las cuatro de la mañana tomé la decisión. La razón es esta. Tenemos la voluntad. Consideramos que tenemos voluntad para ejercer la dirección de la escuela. Tenemos la sensibilidad social. Un educador sin sensibilidad social no puede avanzar. Y este país la necesita. Tenemos la formación académica. Recién el año pasado terminé una maestría en la UNA de formación de formadores. Una maestría donde tuve un grupo de casi 35 compañeros, entre ellas la compañera Ana que hoy está aquí con nosotros. Fue un trabajo arduo de 14 meses, pero de gran satisfacción. Tengo la experiencia en todos los niveles de la educación. He trabajado en primaria, en secundaria, en enseñanza de adultos. He trabajado para las cuatro universidades públicas. Y tal vez, lamentablemente, para algunas universidades privadas. Allá en la prehistoria de mi tiempo, trabajé en un lugar que no se me va a olvidar. Providencia de Copey, de Santa María de Dota. Yo tenía que recorrer con 19 años, 20 años, de San José a Santa María, tres horas. Y de Santa María de Dota, hasta Providencia, ocho horas a caballo. O todo un día caminando por el Cerro de las Vueltas. Así me hice educador. Ahí empecé a querer la educación. Tengo el conocimiento de la realidad de la escuela. Son más de 25 años trabajando para la escuela. Ahora, oyendo el video y viendo el video, y que nuestro señor rector decía, yo lo he vivido, yo lo he visto, pero también lo he vivido. Yo pensé, yo también he visto todo eso. Casi todas las personas que estaban ahí, han sido conocidas mías. Tengo la convivencia cordial con casi todos los miembros de la escuela. Conozco a todas, a la vieja generación, desde don Walter Solano que está allá atrás, hasta la gente nueva que está entrando. Todos nos conocemos y todos me conocen a mí. En mis fortalezas y en mis debilidades también. Pero esos somos los seres humanos. Y tengo la certeza de lo que significa la educación a distancia. Si yo crecí con esta universidad académicamente, si nosotros pasábamos ocho horas para llegar a Guapiles, o teníamos que recorrer la fila local para pasar de Neyli a Zambito. Así creció esta universidad. Y también tengo un profundo apego y un compromiso con la estructura educativa de este país y de la universidad. Yarit habló de la coyuntura actual. La escuela de educación de la UNED no puede olvidar la coyuntura actual que está viviendo el mundo, que está viviendo nuestro continente y que está viviendo nuestro país. A mí, el problema del ambiente, lo que acabó ocurriendo en Santana, lo que está ocurriendo en todas las comunidades, eso es educación también. Y ahí para eso hay que formar. Las expectativas de la sociedad a todos nos espantan. Un día, oigo las noticias, y ese mismo día, matan a una mujer en Turrialba. La asesinan cuando va. Ese mismo día, en San José, una madre mata con sus propias manos a una hija y se ahorca frente a su hijo escolar. Y ese mismo día, en la zona norte, dos hermanos se matan por problemas de dinero. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Qué tenemos que hacer como educadores? ¿Y el futuro? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cuánto tenemos que conocer? ¿De la física cuántica? ¿De la nanotecnología? ¿De la genética? Todo eso es formación. El educador debe estar contextualizado. Y los educadores tenemos que darle una respuesta a este país. Lo decía ahora en el video nuestro señor rector. Tenemos que tener más presencia. Esta universidad tiene más de 30 centros. Pero tenemos que tener presencia. No es solo los centros. Es saber llegar. Ahí. Creemos que todas las acciones de esta escuela de educación para nosotros deben de estar fundamentadas en tres directrices. Y hago la cita a Gabriel García Márquez porque me parece importante. La educación es el órgano maestro del cambio. Si esta sociedad no cambia, si nosotros no cambiamos, no se va a dar un cambio fundamental para una convivencia mejor de seres humanos. Nuestros tres ejes todos los conocen. Integración, renovación, humanismo. Ahora, todos los esfuerzos y los que han hablado los compañeros no se podrían hacer, ¿verdad? si antes no hay otras ideas, si no hay un entendimiento entre personas, si no hay un trabajo en equipo, si no hay respeto por los demás, si no hay capacidad de diálogo, si no hay tolerancia y convencimiento, si no hay aceptación y credibilidad por lo que cada uno tiene. Sobre el concepto de integración, yo me permití tomar esta cita del señor Ordóñez del segundo congreso universitario, perdón, esta no es del señor Ordóñez, ahí aparece, es de una de las ponencias del segundo congreso universitario. Dice, los procesos esenciales para mejorar la calidad de la enseñanza superior requieren de un entramado de inteligencia colectiva, información, instrumental tecnológico y otros elementos aunados al talento participativo para incrementar la precisión de las investigaciones para atender las nuevas demandas del medio, ya que en este nuevo siglo estamos frente a una clase de estudiantes más exigentes. Adelante. Warren Caravarías en una ponencia sobre la integración, ¿qué es lo que está proponiendo este servidor? Realizar estrategias a corto y mediano plazo que contribuyan a desarrollar una cultura de trabajo colectivo. Creo que la escuela ha perdido esa cultura y es fundamental. Poner en práctica los conceptos de diálogo, tolerancia, respeto, igualdad y compañerismo. sin eso, perdónenme, no hay trabajo en equipo. Organizar proyectos con otras instancias y hablo de la decanatura de educación, hablo del instituto de la edad Gámez, hablo de Heredia, hablo del MEP, que permitan el trabajo colaborativo, crear espacios de discusión con participación de estudiantes y docentes y administrativos donde se pueda lograr la experiencia. Uno de los problemas de esta universidad es que no se evalúan los procesos y al no evaluarse no se sabe qué se hizo bien y qué se hizo mal. Promover modelos de interacción que faciliten los procesos de aprendizaje a los estudiantes matriculados en esta escuela. Sobre renovación, aquí hay una persona que todos conocemos, Fernando Bolaños, él dijo esto también en un congreso universitario, las nuevas tecnologías no pueden ser incorporadas como un simple elemento de moda a la cual debemos acercarnos en aras de la modernización. En el campo de la informática se requieren inversiones cuantiosas en equipos y software, así como en el desarrollo de una cultura informática. tanto de los académicos como de los mismos estudiantes, que si no es planificada adecuadamente, podría aportar un reducido valor agregado al proceso educativo a distancia, con el enorme peligro de desarrollar una educación más elitista. Yo estoy convencido de eso. Si no trabajamos bien con el desarrollo tecnológico, lo que vamos a crear son élites. y eso no busca la universidad estatal a distancia. Para la renovación, desarrollar acciones necesarias para convertir la formación continua. Este servidor, si llega a la dirección de la escuela, se va a casar totalmente con la formación continua. ¿Y por qué? En mi cátedra tenemos dos años, tres años de estar trabajando con este proyecto. Ahí está don Félix Barrantes, que no me deja mentir. Hemos trabajado en proyectos, hemos hecho más de 25 charlas, conferencias, talleres en diferentes regiones del país, desde Puriscal hasta Pérez Celedón, desde Limón hasta San José, desde San Carlos a regiones del sur del país. Repito, desarrollar las acciones necesarias para convertir la formación continua en una estrategia permanente y de compromiso con el trabajo cotidiano de la escuela de educación. Oigan esto, compañeros, yo creo que el futuro de la escuela de educación, con la situación que mencionaba Yarit, está en la formación continua. Y nuestra estimada exdirectora lo sabe porque ella está trabajando en este momento en un proyecto de formación. Y la ella en su administración propuso también la idea de la formación continua. implementar por medio del trabajo colaborativo una cultura de investigación entre los integrantes de la escuela que propice la creación de un instituto de investigaciones educativas. El educador tiene que investigar, tiene que leer, tiene que producir, tiene que escribir, pero eso hay que fomentarlo desde el seno de nuestra escuela. Planificar proyectos y pasantías para profesores y estudiantes de la escuela junto con profesionales y estudiantes de otras instituciones educativas. Eso lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Propiciar un ambiente donde el uso racional del espacio estamos asignados en esa escuela y eso no es una mentira. Hay que cambiar eso. Hoy una escuela se está trasladando para darnos espacio, pero todavía seguimos asignados. hay que cambiar eso poco a poco y eso no es culpa de las anteriores administraciones. Repito, propiciar un ambiente donde el uso racional del espacio y los recursos, las premisas académicas, el apoyo equitativo y la comprometida participación sean tónicas de trabajo y agilizar los procesos de autovaluación y acreditación y los proyectos informáticos con el único propósito de mejorar la calidad de la escuela de la educación. No podemos pensar en esos procesos como un fin en sí mismo. Tiene que tener un propósito como lo tiene que tener la investigación. Una investigación que no produzca cambio es simplemente un ejercicio académico. Sobre el concepto de humanismo, don Jacinto Ordóñez, a quien todos respetamos, dijo en el segundo congreso universitario, se hace necesario humanizar a la educación. No es posible una educación humanista sin darle un carácter humanista a los programas, a los textos, a los métodos, a las tutorías y a las técnicas que se utilizan para realizar la docencia. Vamos a dejarlo ahí porque ya el tiempo se me acaba. Ya me jalaron el aire, Rocío, así que sobre los conceptos humanistas, ahí están. Y están también en mi propuesta que todos la conocen y que pueden llegar a través del correo. Lo que me interesa fundamentalmente es lo antepenúltimo, establecer un trato más humano, cortés y respetuoso entre todas y todos los funcionarios y estudiantes de la escuela. Permitir mediante estrategias metodológicas muy concretas que la corriente humanística impregne el perfil del potencial educador que se está formando en nuestra escuela. Tenemos que crear un nuevo perfil de educador que tenga sensibilidad, que tenga capacidad crítica y que tenga humanismo. Termino con esta reflexión del poeta Du Tagore, un maestro no podrá enseñar nunca en forma verdadera si el mismo no está en actitud de aprender una lámpara no puede encender a otra lámpara si no tiene encendida su propia llama. Si queremos cambiar este país tenemos que encender nuestra propia lámpara. La última y gracias a los compañeros, gracias y de verdad espero el apoyo de ustedes para que me den la oportunidad de demostrar que podemos cambiar juntos esta escuela. Gracias. Compañeros, una vez que escucharon la exposición de los tres los invitamos a que permanezcan en la mesa principal y seguidamente se les va a repartir unos papelitos en caso de que sus preguntas sean por escrito y las que quieren hacerlo verbal pues también tienen esa oportunidad. Entonces, Gabrielita está repartiendo los papelitos y a los compañeros cuando las preguntas van dirigidas a los tres en el mismo orden tal vez las contestan y cuando va dirigida personalmente las contesta directamente a la persona que fue Doña Aida va a ser la pregunta verbal y después Johnny muy buenas noches en primer lugar un saludo y una felicitación y los mejores deseos a los tres candidatos y al resto de los compañeros sé que tenemos el tiempo limitado para hacer las preguntas y entonces yo tengo básicamente y quiero que a mí me gustaría que este proceso sea muy democrático somos universitarios muy transparente y muy académico en ese sentido este creo que es una oportunidad también para dirigirse a la escuela de educación de todos nosotros y que podamos tener ese diálogo académico cuando don Marco Santa María se acercó a comentarme de su propuesta gracias a Dios a lo largo de este tiempo y espero que después de hoy también ambos somos universitarios logremos mantener también esa relación cordial que menciona somos académicos nos hemos llevado bien a pesar de tener profundas diferencias sin embargo Marco cuando uno se lanza a un puesto de estos tiene que abrirse a la crítica y como vos lo dijiste los hombres se hacen en el trabajo y la acción el trabajo es el que debe hablar cuando uno opta por estos puestos yo tengo cuatro preguntas que voy a ir haciéndolas en orden para no interrumpir también la de los otros compañeros tengo preguntas y cuestionamientos serios con respecto a tu cátedra con respecto a tutores con respecto a alumnos y un tema que para mí es vital que es la ética profesional que debe tener todo educador entonces en esta intervención la que voy a hacer es sobre la cátedra y me dirijo también a los compañeros de la escuela Don Marco dirige una cátedra que tiene cuatro cursos en un modelo a distancia los cursos los materiales los libros son el centro son la parte vital del estudiante el estudiante depende de su material para construir su conocimiento yo sé que Marco ha hecho un gran esfuerzo y felicito Marco tiene un excelente equipo de tutores y se los reconozco que lo apoyan y que defienden la tutoría presencial sin embargo la tutoría presencial se sabe que para nuestra escuela asiste solamente el 20% aproximadamente de los estudiantes un 80% depende únicamente de materiales y mi preocupación muy seria y se lo mencioné yo el año pasado se lo decía Don Marco la cátedra de Don Marco es la cátedra más atrasada en términos de descripciones curriculares desde que inició sus cursos sus descripciones curriculares son iguales no han cambiado los libros que Don Marco utiliza les voy a comentar tiene el más actualizado bueno tiene dos libros escritos por el mismo fueron escritos en espérate para ver acá el 2004 uno de Marco Santa María en el curso de principios y técnicas de evaluación pero en ese curso ustedes entregan un libro del 91 un libro de 19 años se les está entregando a nuestros estudiantes en el curso de evaluación institucional se utiliza un libro del 98 12 años en el libro en el curso de evaluación de los aprendizajes se utiliza una antología que dice que está en versión preliminar desde el 99 11 años perdón es el tiempo y en el último curso de estudios sociales se usa un libro de Don Marco de 11 años eso para mí es sumamente preocupante yo le agradezco a Doña Ida no sé si me oyen todos le agradezco a Doña Ida su franqueza creo que una de las virtudes de Doña Ida que no es tenemos mucho tiempo también de conocernos es su franqueza y yo se la agradezco y en esa conversación que tuvimos esa franqueza siempre me agradó aunque la franqueza también puede ser en algunos momentos irrespetuosa pero con respecto a lo que dice Doña Ida y creo que ahí está Don Félix Barrantes que es un tutor de bastante tiempo en esta universidad la cátedra no es todos los cursos que se manejan y no son no son cuatro son cinco tal vez se le fue uno añadido son cinco cursos que maneja la cátedra en este momento tengo tres activos y tres pasivos son seis cursos los cursos tienen por ejemplo principios y técnicas tienen libros que yo considero que están bastante actualizados uno de ellos es de mi autoría y otro es de Doña Pina Angostino que es un libro que desde mi perspectiva y conocimiento no ha perdido vigencia en el caso de estudios sociales maneja una antología que se hizo en un momento donde Don Félix y este servidor trabajamos en esa antología y tiene tanta actualidad que todavía se sigue vendiendo en las bibliotecas y sobre el curso de evaluación institucional que ahí sí hay que hacer un trabajo fuerte y se está ya trabajando en eso pero el problema de evaluación institucional Don Félix que es un experto en esta materia lo puede decir hay conceptos de libro que se maneja hoy día que tiene bastante actualidad incluso en las discusiones de la cátedra hemos visto que algunas de esas partes del libro se están actualizando pero para la tranquilidad de Doña Aida y el resto de los integrantes de la escuela aquí en este momento este servidor ayer me reunía a propósito con CINIA y hay cinco descripciones curriculares que se están trabajando con una visión de cambio que es importante hacerlo ¿por qué? porque la cátedra consideró que era el momento oportuno para hacerlo no por negligencia no por irresponsabilidad sino para buscar el mejor material pero para tranquilidad Doña Aida se está trabajando en eso y luego con respecto a la visión de la cátedra y Doña Aida lo mencionaba siempre hubo interés de este servidor por estar renovando conceptos a través de las orientaciones a través de la tutoría presencial y a través de los proyectos porque recuerden que no solo ¿qué es el problema? y ustedes lo saben se dice que hoy día el conocimiento avanza a tal velocidad que un libro que sale en este momento ya tiene cinco años de desfase en el mercado entonces nosotros hemos creído que a través de proyectos ágiles las cosas se pueden cambiar por eso con el respeto para Doña Aida creo que la cátedra no ha estado tan desactualizada gracias Muy bien continúa Johnny ¿verdad? usted pidió la palabra Buenas noches salvo una tímida mención que hace Yarit en su exposición al sistema de estudios de posgrado tanto la compañera María Elena como el compañero Marco pues no hacen mención recuerdo a quienes no lo sepan que hay cinco programas de posgrado adscritos a la Escuela de Ciencias de la Educación son programas el más antiguo tiene 11 años y el más nuevo apenas dos años más o menos dos años entonces me preocupa mucho esa esa falta de no sé cómo llamarlo si falta de interés o olvido o omisión como sea porque soy uno de los fieles defensores de la necesidad de no sólo vincular como lo dice Yarit en su propuesta sino de ir más allá con la relación que debe haber que ya está establecida reglamentariamente entre el sistema de estudios de posgrado los posgrados de la Escuela de Ciencias de la Educación y la Escuela propiamente dicha entonces me gustaría dar la oportunidad para que ustedes amplíen cómo ven los programas de posgrado si creen que se tienen que quedar ahí o qué hay que hacer con ellos y una pregunta directa para Marianela bueno el correo de las brujas los chismes dicen muchas cosas no quiero caer en eso pero sí me gustaría saber cómo considera usted Marianela que se puede gestionar se puede dirigir se puede relacionar con la dinámica propia de una escuela donde la gente no es necesariamente porque no esté significa que no esté haciendo nada cómo se puede relacionar desde la dirección para teniendo una dinámica tan compleja de trabajo que se desarrolla en la escuela me oye no me da no se escucha hola viene muy bien muchas gracias a Johnny por ambas preguntas a mí me parece que lo primero que hay que hacer es concebir cuando hablamos de la escuela de educación como una sola porque si no habría que decir la escuela los profesores de grado y posgrado fortalecer la investigación de grado y posgrado todos los proyectos de grado y posgrado como si fueran dos cosas separadas y cuando estamos hablando de la escuela de educación estamos hablando de una sola escuela si ustedes se fijan tal vez en el desplegable que yo estoy repartiendo en el tríptico que yo estoy repartiendo ahí está nombrado posgrado pero cuando yo pienso en los proyectos que están nombrados aquí en el plan de trabajo estoy pensando en la escuela como una sola porque si no volvemos a lo mismo ¿verdad? volvemos a lo mismo de decir aquí está grado y aquí está posgrado sin embargo eso no significa que yo esté que no esté pensando en que hay que fortalecer las redes de trabajo colaborativo entre grado y posgrado en que hay que aprovecharse de las investigaciones que hace posgrado en que cuando hablo de la centralidad del estudiante también estoy hablando del estudiante de posgrado porque el estudiante de posgrado no es uno y el desgrado es otro estoy hablando de todos los estudiantes entonces yo propongo más bien que comencemos a pensar como los posgrados como parte de la escuela y no como algo separado los tengo muy presentes Johnny lo sabe la gente de posgrado que me ha extendido lo sabe que lo tengo muy presente y que veo como una magnífica oportunidad las ayudas que posgrado pueda dar a grado las investigaciones conjuntas que se puedan hacer entre ese grado y posgrado el otro asunto que preguntaba don Johnny tiene que ver con este las digámoslo así las exigencias de si la gente está o no está en las escuelas trabajando sentado como dicen ahí los los pachucos y yo horas largas que si no estamos sentados no estamos trabajando cuando en realidad yo creo que es importante pensar en el alcance de los objetivos lo importante no solo lo importante sino lo fundamental a nosotros se nos contrata para cumplir con ciertos objetivos y cumplir con eficiencia y eficacia esos objetivos eso es definitivo nosotros no podemos o yo no puedo para ganar adeptos o para tener más votantes decir de ahí como puedan o ahí como salgan la idea es clarísima cada persona que trabaja en esta universidad tiene objetivos por cumplir y tiene que cumplirlos de manera eficiente y efectiva ¿qué significa eficiente y efectiva? por en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos pero eso no significa que la gente tenga que estar que tenga que estar ahí yo creo más y yo creo que mi trabajo se centra más en el desarrollo de las potencialidades humanas independientemente de donde esté la persona que se potencie como persona que se potencie como profesional tratar de atender las capacidades individuales de la gente para lograr un trabajo colaborativo y para que la gente pueda cumplir como equipo con los objetivos de la escuela y no con los objetivos de cada uno y otra cosa que me parece a mí uno de los valores que yo soy a los que llamo más la atención es el respeto ¿verdad? y a veces pensamos que el respeto es hablarle bien a la gente y decirle qué tal y hablarle en un tono bajo y cuando yo hablo de respeto hablo de respeto del director hacia el resto de los funcionarios y viceversa y también entre funcionarios porque es muy bonito de pronto decir a mí me encanta el respeto la ética el respeto el respeto por aquí el respeto por allá pero yo nunca colaboro con la escuela yo no cumplo con los objetivos de la escuela yo no cumplo con las tareas de la escuela y eso sin respetar la labor para la que fuimos contratados sin respetar de los compañeros porque no estoy cumpliendo con las tareas que me corresponde hacer para hacer ese pequeño enganche entre todo el trabajo que tiene la escuela muy bien para seguir el orden sigo yo refiriendo a la pregunta que planteaba Johnny en relación con los posgrados yo sí creo que es estrictamente necesario exhibir ese vínculo que tiene que darse entre los programas de grado y de posgrado digamos en un primer término porque yo he visto como muy desdibujado ese vínculo a mí me parece que es necesario desarrollar proyectos y articular o definir líneas de modo que pueda haber una articulación y yo creo que hay que empezar a que eso suene fuerte porque realmente yo no lo he podido captar así con esa fuerza por lo menos en los últimos cinco años a mí me parece que la asociación con los posgrados que se relacionan con educación tiene que seguirse fortaleciendo y mucho en términos de que en esa triada que yo refería docencia extinción e investigación todos jugamos un papel protagónico y me parece que la gente incluso cuando ya hace sus trabajos de tesis en los posgrados pueden incluso estar haciendo elaboraciones que serían muy oportunas para un poco empezar a comprender la problemática que tiene en este momento la educación del país y me refiero un poco a qué hacer digamos en términos de la necesidad de diversificar ofertas que a la larga también habría que pasar por el tamiz de la crítica constructiva los mismos posgrados pero lo que yo sí quiero decirle a Johnny es que yo creo profundamente en ese vínculo y yo estaría dispuesta a potenciarlo con mucha fuerza hay que aprovechar al sistema de estudios de posgrado en los temas de discusión en la escuela y siempre muy bien para seguir el orden el compañero Maldon ay perdón seguí usted también bueno después sigue vos don Walter Liliana y doña Vila voy a tratar tal vez Marielos fijemos un tiempo para poder no sé si son dos minutos y manejar Johnny con mucho gusto te respondo acepto tu omisión si tú ves en la página 11 de mi programa yo digo ubicar perdón implementar un equipo de trabajo que responda adecuadamente en todas las fases de los procesos de docencia extensión investigación y posgrado que se implementan en la escuela de educación hablo de la página 11 de la propuesta ahora Johnny igual que Yarit yo creo y lo he conversado contigo y lo quiero conversar más el asunto de posgrado hay que empezarlo a trabajar para no sólo lograr el vínculo real con la escuela sino para que realmente ambas instancias trabajen conjuntamente dentro de mi propuesta está el instituto de investigaciones educativas mi propuesta es formar grupos colaborativos con los integrantes de la escuela que produzcan investigación y que eso se maneje a través de posgrado pero hay algo que a mí me preocupa mucho y los integrantes de la escuela lo saben que es el desfase económico que hay entre grado y posgrado vos lo sabes muy bien y es algo que si llego a la dirección de la escuela tenemos que ver cómo se maneja sólo un año posgrado pudo trabajar con superávit el resto de los años el presupuesto de posgrado se ha hecho de alguna forma a expensas de los cursos de grado eso implica una revisión un análisis para aprovechar mejor el recurso económico y que posgrado no funcione a expensas del dinero que la universidad puede dedicar a los cursos de grado yo creo que eso implica un análisis y este servidor obviamente no se ha olvidado de posgrado porque si tú recuerdas una de las primeras conversaciones contigo es yo necesito hablar contigo Johnny para aclarar bien el programa y la relación que debe haber entre grado y posgrado y si este director si esta si llego a la dirección de la escuela definitivamente eso implica que trabajemos en conjunto para aprovechar recursos y para producir investigaciones que sirvan a la educación de este país gracias compañeros vean por el número de personas que me están pidiendo la palabra vamos a hacer las preguntas digamos don Marlon don Walter doña Sandra Viviana doña Eugenia y creo que también otra vez doña Ida entonces los compañeros apuntan anotan las preguntas verdad y para 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 aligerar porque yo siento que de uno en uno vamos a durar mucho entonces don Marlon muchas gracias muy buenas noches realmente la mejor de las suertes a los tres candidatos con los tres tengo cierta empatía y con los tres realmente agrado tengo muchísima empatía con la labor que en su momento he tenido la oportunidad de compartir con cada uno en sus correos que he visto en los blogs que han enviado he estado muy atento de cada una de las informaciones que los compañeros candidatos han dirigido y cierto que hay muchísima hegemonía no hay nada heterogéneo prácticamente las ideas son muy hegemónicas en este sentido hablan de una visión humanista fortalecer la escuela meterles sistemas de tecnologías colectividad trabajo en equipo pilares fundamentales para darle un cambio radical a la escuela en este sentido yo por lo menos a mí no me cabe la menor duda que cualquiera de los tres candidatos que sea elegido en su momento no va a ganar el que quede electo como director sencillamente va a ganar la escuela porque los tres no me cabe la menor duda de la capacidad que representan en este sentido también con lo que ustedes hablaban yo por lo menos como tutor me siento muy honrado al tener tres candidatos con excelencia que representan cada uno y por supuesto me siento muy comprometido con la labor que vayan a desempeñar de lo que expresaban ahora en sus planes de trabajo quisiera tengo una pregunta para cada uno y tal vez es así muy puntual por lo menos para tener una idea más clara decía marinera que ha disminuido la población estudiantil que hay que buscar estrategias que hay que innovar para mí habría que romper un paradigma para incrementar para innovar porque el sistema está dado mi pregunta puntual sería ¿cómo? ¿cuál sería? ¿cómo romper ese paradigma para poder implementar para poder fortalecer e incrementar la población estudiantil? esa sería mi pregunta puntual para Marinela Yarit hablaba del desarrollo profesional me encantaría que se le pidiera cómo podríamos fomentar ese desarrollo profesional en el docente de la escuela y para finalizar pues también me gustaría conocer don Marco ¿cuál es el plan de acción para la formación continua en la escuela que usted quiere representar? mucha suerte muchísimas gracias la pregunta es exclusivamente para Marco Santa María ¿qué entiende usted don Marco por valores morales personales y conducta ética en la función pública? Buenas noches compañeros mi pregunta va dirigida a los tres candidatos y tiene que ver en el sentido de que en este momento yo coordino la única carrera de la escuela que está acreditada sé que todos los demás planes de estudio tienen en su defecto ya presentado los informes de autoevaluación ante el SINAES o están en planes de mejora ¿de qué manera ustedes van a apoyar nuestros compromisos de mejora para que estos sean realmente efectivos cuando por ejemplo tenemos descripciones curriculares que no se han actualizado? Gracias Gracias muy buenas noches para todos y todas en primer lugar felicitar a la escuela por este esfuerzo tan importante y por permitirnos estar aquí a gente como yo que no pertenece a la escuela pero que el proceso electoral es fundamental para el rumbo en este caso de la extensión universitaria tengo una pregunta para los tres y es no una pregunta más bien si pudieran por favor darnos un ejemplo concreto de implementación de la extensión cada uno se ha referido y se ha referido a la vinculación de la docencia de la extensión y de la investigación pero yo quiero un ejemplo concreto eso y a la compañera Marianela a diferencia obviamente de los colegas que están dentro de la escuela vos sos externa de la escuela a mí me interesa saber cómo vos articularías la experiencia que tenés frente al CESET para beneficio de la escuela y si consideras que la externalidad al estar afuera o al estar adentro tiene una implicación favorable o desfavorable cómo lo estás viviendo Buenas noches para todos queridos compañeros de la escuela yo quisiera voy a hacer una pregunta positiva pero no puedo porque realmente esta semana he tenido una experiencia yo diría que negativa y es justamente entonces lo que yo quiero consultarle a don Marco Santa María quiero comentarles que en la comisión de decanos de educación se dijo que don Marco Santa María había llamado a la decana de la UNA para pedirle información sobre cómo marcha la comisión entonces yo me pongo a pensar yo sentí una gran y una profunda desilusión porque estaba desacreditando el trabajo que hemos hecho digamos doña Aida durante cuatro años yo durante tres meses que tengo de estar ahí porque realmente que un compañero nuestro de nuestra escuela vaya a otra universidad a pedir cuentas de cómo trabaja la comisión porque nos dice a nosotros cómo es que estamos trabajando qué es lo que estamos haciendo y miren sinceramente al menos de mi parte estoy siempre en la mejor disposición de orientar a los compañeros esa ha sido mi función desde que llegué a la escuela de educación entonces cuando yo veo el discurso sobre la ética sobre el compañerismo sobre el humanismo realmente no me cansa con el proceder entonces yo quiero que un marco hoy porque la comisión de decanas es un organismo el cual integra a todos los decanos de todas las universidades que nos haga una aclaración porque yo sinceramente en esa comisión no la pude hacer les agradezco mucho muchas gracias voy entonces a unir muy rápidamente dos preguntas que considero también vitales yo amo profundamente a la escuela de educación creo que vienen los tiempos más críticos en este proceso que son la próxima visita o sea que se han presentado los informes y que vamos a procesos de acreditación y una parte central de esto son nuestros tutores y nuestros alumnos y entonces mis preguntas yo escogí datos para realmente que esto no sea emocional sino basado en el currículum y lo que hace cada una de las personas y que es lo que le conviene entonces a la escuela con respecto a tutores nuevamente entonces Marco tener una de las cátedras más grande creo que es la segunda más grande de toda la escuela vos tenés trece tutores de esos trece tutores cinco tienen propiedad cinco pero son de ellos solo tres la tienen estando en tu cátedra otros dos los heredaste ya en propiedad hay ocho tutores que han sido tutores desde hace aproximadamente creo que tenés tutores incluso desde hace más de diez años y en los últimos seis años tus tutores no han podido no sé por qué no han ganado propiedad todas las cátedras en los últimos tres concursos que por lo menos fueron los que yo pude supervisar todas las cátedras se aseguraron y le dieron estabilidad a su personal dándole la propiedad y de esa manera no son vulnerables en momentos donde vienen los recortes presupuestarios importantes la cátedra de Marco no ha optado o sea ningún tutor de estos en los últimos tres concursos ha tenido propiedad la única persona que tuvo que se propuso para propiedad fue una persona cuestionada por este mismo consejo de escuela por la forma en que trataban nuestros estudiantes y con respecto a estudiantes hice y no pude obtener los datos oficiales pero si las quejas constantes de atrasos en respuestas a apelaciones quejas constantes de estudiantes que llaman y dicen que no encuentran a un encargado de cátedra y que se desesperan porque por favor necesitan y tienen una consulta las más altas y lo podemos evidenciar con los datos que están dentro de los expedientes de las escuelas son de la cátedra de don Marco tienen la palabra los compañeros yo no sé perdonar cómo lo vamos a hacer porque son muchas preguntas y hay que dedicarle muy poco tiempo no sé cuánto tiempo y algunas son dedicadas a mí y considerando el mismo orden empezamos con don Marlon después seguimos con don Walter después con doña Viviana Sandra Eugenia y nuevamente entonces sigamos el mismo orden bien empiezo con el compañero tutor le agradezco su pregunta porque la formación continua es algo importante en mi programa ¿cómo pienso implementarlo? a través de la experiencia que la cátedra ha logrado a través de experiencias que la escuela también ha logrado Alejandra que está allá atrás ha implementado una experiencia con matemática con la cátedra y de una vez voy a aprovechar para contestarle a Eugenia con todo el respeto que mi amiga Eugenia tiene creo que está muy mal informada yo tengo una tutora que se llama Virginia Cerdas que trabaja en la UNA tiene un puesto importante ahí y yo le pedí a Virginia que si quedaba como director de la escuela que me permitiera hacer una entrevista con la decana Ileana que incluso es conocida mía para empezar como también le pedí a don Félix Barrantes que me permitiera una entrevista con el director del instituto de la Lidia para empezar a tocar puntos en caso de que este servidor llegara a la dirección pero en ningún momento y perdóname Eugenia la información la información que le dieron es totalmente equivocada yo ni estoy poniendo en mal a la escuela ni estoy haciendo un juicio ni me he reunido ni he pedido simplemente hice dos contactos y don Félix Barrantes que está atrás puede hacer y definir en esa posición pero volviendo con el compañero tutor la formación continua para mí es fundamental es el futuro de la escuela para nosotros los encargados de cátedra es una angustia cada vez que llega un periodo y que no hay matrícula yo creo que si nosotros implementamos dentro de la escuela como un elemento permanente e institucional la formación continua que también es el futuro de la educación eso va a permitir a la escuela tener más espacio de acción con el potencial que tiene la escuela en todos los ámbitos preescolar educación especial matemática cívica etcétera etcétera eso implicaría que si hacemos una buena programación en unión con el MEP en unión con el Instituto de Aislado Gámez en unión con la escuela o la facultad de educación de la UNA en unión con la decanatura de la UCR podríamos lograr liderar un proceso que puede ser el futuro de esa escuela eso es un proyecto que este servidor ha hecho ensayos desde su cátedra con buen resultado en este momento hay más de 30 certificados de aprovechamiento que la cátedra esa cátedra que trabaja lo ha logrado y ahí están los certificados que la dirección de la escuela tiene que firmar así que es un proyecto que pensamos iniciar y fomentar en los primeros dos años de la administración de la escuela con respecto a Vivian Viviana de la acreditación claro que yo creo en la acreditación claro que voy a apoyar claro que hay que lograrlo ¿qué es el problema? porque alguien me puede decir que yo no creo en la acreditación no no creo en la forma que se realizó no creo en la forma vertical que se hizo no creo en la forma que se implementó sin haber auto evaluado otras instancias como registro como biblioteca etcétera el proceso de acreditación para mí desde mi perspectiva de alguna forma fue una imposición vertical y antes hay que crear una cultura de auto evaluación claro que yo creo que se debe acreditar pero no como lo están haciendo las universidades privadas como una vulgar estrategia de mercado para luego cobrarle más a ese alumno porque el curso es acreditado nuestra propuesta en acreditación es mejorando la calidad no por un fin personal no por una carrera sino para que el alumno que salga de esa carrera salga con una visión diferente ahora volviendo claro que hay que insistir porque el gran problema de la acreditación y la falla que hubo en primer y segundo ciclo hace algunos años es porque no se dio la logística necesaria para que la acreditación funcione hay que crear también una cultura en el campo de la auto evaluación y la acreditación con respecto a mi amigo Walter esto lo hemos discutido muchas veces hay una moral social hay una moral particular y hay una moral de trabajo posiblemente ninguna encaje y hay también una moral hipócrita que maneja mucha gente este servidor maneja una moral y creo que no está en discusión porque creo que ustedes me conocen nunca en la historia de esta universidad me han mandado una nota me extraña que doña Ida que fue mi jefe y a quien respeté si creyó que algo anduvo mal debió haber mandado una nota yo creo en los procesos y creo en la autoridad así que para don Walter y finalmente para Vilma con respecto a extensión hemos conversado con la otra gente que ha estado en extensión la cátedra del marco de Santa María se ha caracterizado por hacer extensión porque yo creo en extensión porque yo creo que la universidad es extensión yo sigo creyendo que esta universidad debe tener presencia no en la zona urbana sino en la zona rural y por eso yo he creído en la tutoría por eso he peleado y los tutores que mencionaba doña Ida son 14 todo el tiempo ha sido revisado con una carga académica que ha sido aprobado y que ha sido avalada yo no he criado puestos fantasmas todas las personas tienen un trabajo ahí y la cátedra y no lo digo yo nuestro actual rector que ha estado en mis reuniones de cátedra ha lavado el trabajo que la cátedra de marco de Santa María hace no sé si se me queda alguna otra pregunta para darle la oportunidad a los compañeros gracias bueno en relación con la con la pregunta que planteaba Marlon respecto al fortalecimiento de las opciones de desarrollo profesional en primer término yo pensaría que lo que tendríamos que hacer es una captura de información acerca de cuáles son las necesidades porque tendríamos que incluso pensarlo por sectores no serán las mismas necesidades que tengan las compañeras del área administrativa las distintas cátedras podrían converger en temas y eso habría que hacer una primera revisión de cómo andan esas prioridades y me parece que también habría que también hacer una revisión de cuáles serían las alternativas más viables según los sectores para esta propuesta de desarrollo profesional cuáles serían los modelos que mayormente les servirían para realmente poder hacer los cursos de desarrollo profesional porque pudiera ser que la opción virtual es la más viable pero pudiera ser que una opción mixta presencial virtual dependiendo de eso yo creo que lo importante es revisar primero lo que decía las prioridades y luego las alternativas pero consultando a los sectores que estarían participando según las las intenciones en relación con la con la pregunta que planteaba a Viviana sobre el proceso en que está la carrera la licenciatura de informática me parece que ya por estar en el proceso de acreditación hay que seguir porque eso es un continuo y justamente el estar enfrentando ese proceso de los planes de mejora tiene que por supuesto cumplirse con las condiciones requeridas y las cátedras tendrán que actualizarse los materiales tendrán que actualizarse porque si no es como truncar el proceso que ya se inició yo creo que en este proceso la persona que en todo este proceso de acreditación la persona que asuma la dirección tiene que tener muy claro que lidera el proceso y acompaña a su gente en todo el camino y que también estos procesos son asunto de todos ¿verdad? y yo creo que el apoyo es necesario porque si no entonces ¿para qué se apostó por? ¿verdad? creo que hay que seguir y seguir y seguir sobre todo porque las exigencias serán cada vez mayores de mi parte contarán con el apoyo si llego a asumir la dirección de la escuela en cuanto a Vilma que solicitaba un ejemplo de extensión yo creo que en este momento hay varias opciones que podríamos trabajar y un poco yo refiero a mi experiencia anterior en el Ministerio de Educación porque ha habido cambios en el enfoque curricular en los programas de educación cívica de artes plásticas música educación física y se está incorporando también la lógica en los programas de español y de matemática a mí me parece que uno de los asuntos que son medulares por el tipo de enfoque que se está proponiendo es hacer que la gente encuentre opciones para diversificar la práctica evaluativa en esas asignaturas y me parece que la escuela puede perfectamente hacer extensión colaborando con ese proceso coordinando con el Ministerio de Educación con la dirección de extensión me parece que ahí hay un campo muy importante que apoyar y yo creo que ese sería el ejemplo que le aporto verdad creo que esas fueron las personas que plantearon preguntas bueno vamos a ver con la primera pregunta que es el compañero sobre la disminución de la población estudiantil a mí me parece que lo primero que hay que revisar es por qué está disminuyendo la población estudiantil nosotros tenemos creencias de por qué está que si será la calidad que si será esto otro pero tenemos primero que todo analizar por qué ha disminuido la población estudiantil la mayoría de la gente dice hay muchas universidades privadas y todas las universidades privadas tienen educación pero habría que ver si realmente ese es el motivo para como lo dije yo no necesariamente hay que subir la población estudiantil podría ser que lo que hay que hacer es innovar en nuevas carreras nuevos campos de educación nuevos campos en el desarrollo de la educación y no necesariamente subir la población estudiantil me parece importante trabajar con la calidad valorar la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje que estamos ofreciendo en la escuela revisar los valores agregados que puede tener un estudiante que pasa por la UNED cuáles son los valores agregados y promover decir este estudiante que sale de la UNED sale con estos valores agregados tiene estos plus y por eso es importante o por eso es mejor estudiar en la UNED que en otra universidad me parece importante trabajar con una estrategia de mercadeo y publicidad de la escuela propiamente de la escuela de qué hace la escuela cómo se producen los procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela y ser más agresivos con el mercadeo y la publicidad no solamente en la escuela a mí me parece que toda la universidad necesita reforzar las situaciones con respecto a mercadeo y publicidad mercadeo en el buen sentido de la palabra ¿verdad? me parece muy importante trabajar con los centros universitarios tenemos que estar presentes en los centros universitarios para que sepan que hay una escuela de educación que ahí en el centro universitario tal hay carreras de educación hay gente que no sabe nosotros a veces asumimos porque lo sabemos todo el mundo lo sabe pero a veces yo le pregunto a gente ¿ahí en Orotina en tu centro universitario a dónde? ¿cuál universidad? ni siquiera a veces se han dado cuenta que hay un centro universitario cerca de su comunidad entonces me parece importante trabajar con eso me parece importante en el buen sentido aumentar la presencialidad de la escuela en los centros universitarios con seminarios talleres encuentros actividades académicas y sociales para que se sienta la universidad en los centros académicos con respecto a la autoavaluación Viviana sabe que dentro del plan está contemplado el apoyo real a los procesos de autoavaluación pero yo sí entiendo la pregunta de Viviana en cómo mantener los planes de mejora si los planes de mejora dependen del CESED y de un montón de oficinas que hay que exigirles que hay que fortalecer esas relaciones y exigir que realmente cumplan porque en realidad a veces es muy difícil aquí dentro de la universidad les cuento hace en dos minutos una experiencia en el centro universitario no le prestan una mesa para que usted sirva el café a los estudiantes hay que hacer una serie de aquí está la estudiante que no me deja mentir una serie de detalles entonces yo digo bueno cómo si para hacer para pedir una mesa prestada tengo que hacer 24 papeles y hablar con no sé cuánta gente cómo entender la integración de los planes de mejora que son tan complicados tan complejos tan llenos de detalles entonces a mí me parece que es con exigencia es con exigencia hacia todos los entes involucrados en la autoevaluación misma me preguntaba cuál es la bueno un ejemplo de extensión aquí lo dice en mi tríptico promover una red de trabajo colaborativo con la dirección de extensión para desarrollar proyectos sociales culturales y educativos que fortalezcan las comunidades y evidencien la presencia de la escuela de ciencias de la educación en la sociedad costarricense hay proyectos que la gente tiene medio parados ahí que me han comentado por ejemplo el de la cárcel el apoyo para estudiantes de la cárcel el apoyo académico hay yo digo eso se puede trabajar perfectamente con los estudiantes entonces imagínense a los estudiantes teniendo prácticas de desarrollo profesional dentro de la digo la cárcel por decir algo porque la compañera lo mencionó pero hay montones de espacios donde la gente donde los mismos estudiantes podrían hacer extensión está lo que decía Yaris del desarrollo profesional la escuela es una organización muy propia para el desarrollo profesional pero no como al servicio del MEP no porque yo no quiera el MEP pero el MEP hace lo que le corresponde y nosotros lo que nos corresponde entonces más bien en el campo de la innovación no es ir a dar capacitación sobre lo que ya el MEP inventó porque eso le corresponde al MEP es lo que yo he insistido tenemos que hacer ciencias de la educación la escuela se llama ciencias de la educación entonces nosotros podríamos desde la extensión promover los proyectos de ciencias de la educación desde la extensión y me parece otro proyecto muy bonito que ya empezamos a desarrollar con los estudiantes aquí está la estudiante San José que no me deja mentir estamos trabajando en el CESET proyectos de extensión para favorecer las capacidades de la educación a distancia y a mí me parece que eso es un proyecto de extensión y cuando hablamos de responsabilidad social y Bisma lo sabe la responsabilidad social de la UNED es con los estudiantes primero con los estudiantes y después todo lo demás pero empecemos por ahí en ese sentido les digo que el centro de capacitación ya comenzó pero no lo puedo hacer solo me parece que eso podría ser un proyecto del centro de capacitación de la escuela de educación y del programa de extensión y creo que la última es cómo me siento como externa de la escuela bueno más bien le digo Bisma que no soy externa eso es lo que la gente cree primero soy UNED así como dice la propaganda de ahora yo soy la UNED y como lo dije yo estoy enamorada de la UNED yo vivo por la UNED y quienes están aquí saben a la hora que llego y a la hora que me voy aunque alguna gente piensa que eso es un defecto porque alguna gente dijo yo no voy a votar por marianera porque trabaja mucho y seguro nos va a hacer trabajar mucho pero yo creo que la escuela de educación trabaja mucho ya de por sí trabaja mucho y alguien decía por ahí una cosa que me pareció muy una encargada de cátedra dice yo me auto exploto yo trabajo los sábados y los domingos entonces de por sí yo creo que ya no pueden trabajar más de lo que ya trabaja a mí me parece que más bien es tratar de repartir cargas bueno pero bien ¿cómo me siento como externa? no soy externa porque soy la UNED no soy externa porque fui tutora de la UNED durante cinco años fui supervisora de práctica porque soy profesora de posgrado y lo acaba de decir Johnny el posgrado pertenece a la escuela de educación entonces yo soy de la escuela de educación y eso lo aclaré en un correo un día de estos sin embargo estar trabajando en el CESET me ha permitido ver no solo la escuela de educación sino todas las escuelas desde afuera ver lo que hacen cómo lo hacen y me permite tal vez de alguna manera innovar y poder decir cosas como poder integrar cosas que tengan que ver con la universidad con las comisiones para poder trabajar de una manera como más fluida me parece me parece también que por ejemplo mi participación en Combiaca los vínculos que hacemos desde el centro de capacitación con la escuela también me ha permitido conocer y estar dentro de la escuela yo digo nosotros somos una oficina de apoyo al servicio de las escuelas eso significa que yo soy una profesional de apoyo a la escuela de ciencias de la educación así es que soy de la escuela de educación Muy bien muchas gracias existe una pregunta más del público y es dirigida a doña Yarit ¿cuáles han sido las labores que ha desempeñado durante los últimos años en el cuarto tiempo que ha tenido en la universidad ya que se sabe sobre el trabajo que ha desempeñado en el MEP pero no en la universidad? En los últimos cuatro años En los últimos años en los últimos años he coordinado el proyecto de evaluación de los aprendizajes de los cursos de la escuela de educación que si me están preguntando por los últimos años antes fui tutora encargada de cátedra eso es lo que les puedo contar no sé si se satisface la pregunta seguidamente le vamos a dar dos minutos a cada candidato para hacer el cierre entonces perdón muy bien la última pregunta en relación con la pregunta que le hizo a 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 aquí en este folder si aquí está la experiencia que ella tiene que por cierto es muy basta los invito a leer muchas gracias compañera bueno entonces ahora le vamos a dar oportunidad a los tres candidatos para que hagan el cierre empecemos en el mismo orden al revés ok está bien dos minutos a cada uno por favor este servidor quiere agradecer a todas y a todos que esta noche han estado con nosotros yo quisiera pedirle a todas las personas los que en este momento me están apoyando o los que no me están apoyando que nos den la oportunidad de demostrar lo que podemos hacer creo que la escuela es comunidad si no hay comunidad no se puede crear y teniendo desconfianza teniendo actitudes negativas no vamos a poder avanzar los seres humanos somos sumamente complejos y lo más fácil es envasarlos y etiquetarlos el vagabundo el irresponsable el mujeriego el etc pero el ser humano es más que eso yo prefiero ver lo mejor de cada persona y si llego a la dirección de la escuela esa puerta va a estar abierta para las críticas pero las críticas realmente lógicas las críticas razonadas las críticas respetuosas va a estar abierto para el consejo porque este servidor no lo sabe todo va a estar abierto para las propuestas pero va a estar cerrada para el chisme para la simulación para la actitud negativa necesitamos unir la escuela necesitamos creer en todos necesitamos saber que somos seres humanos con debilidades y fortalezas y necesitamos darle a esta escuela de educación que todos queremos porque no es patrimonio solo uno que esta escuela puede llegar a ser y a tener la presencia que en el futuro en el pasado tuvo y que puede tener la escuela de educación puede llegar a ser un y tener un lugar fundamental en la educación de este país tiene la infraestructura tiene el personal tiene los recursos lo que necesitamos son los datos buenas noches y gracias a todos por su tiempo yo quiero agradecer las participaciones de ustedes porque sin duda nos van a la propuesta de trabajo que cada uno de nosotros tiene me parece que la tarea de asumir la dirección de una escuela de ciencias de la educación trae un ineludible en donde la participación de las personas que la conforman también es indispensable así es que de acuerdo con las decisiones de ustedes el próximo viernes que es la elección de la persona que asumirá la escuela yo les solicito la participación la participación en este proceso creo que el espacio que se les concede para tomar la decisión de escoger entre uno de nosotros tres es algo que no pueden dejar de hacer creo que la responsabilidad de la persona que asuma la dirección es muy grande y de mucho compromiso para este país y concretamente para la educación nacional así es que ojalá todos puedan asistir y con la seguridad de que la escogencia sea la mejor muchas gracias por el apoyo y por toda la participación de hoy bien me queda invitarlos a ver nuevamente el programa leerlo completamente tal vez con otra óptica después de lo que hemos conversado aquí de las preguntas que hemos podido discutir me parece importante invitarlos a entrar nuevamente al blog como les digo hay 170 y resto de entradas ojalá que aquí estos días se llene de entradas de discusiones porque es tan importante estas discusiones y yo que bueno que estas discusiones también se pudieran dar en los blogs de nosotros los invito a conseguir junto conmigo una escuela renovada una escuela que se dedique a un trabajo integral a un trabajo en coordinación con las demandas de la sociedad actual los quiero cerrar con una experiencia que tuve muy interesante y fue que cuando yo me reuní con los administrativos del Estado escuela la palabra que más se repitió es queremos una escuela feliz queremos felicidad queremos o sea la palabra felicidad se repitió muchísimas veces y a mí me parece que es una palabra importantísima para cerrar o sea hagamos una escuela feliz pero cumpliendo con los objetivos y con las demandas para las que fuimos contratados los invito igual que mis compañeros a unir la escuela en ese sentido de casualidad estoy en el centro así es que los invito a votar al centro el próximo viernes muchísimas gracias por acompañarnos muy bien muchas gracias a todos los participantes a los tres candidatos recordándoles que el próximo viernes 29 de 9 de la mañana a 7 de la noche van a ser las votaciones y también que porten la cédula de identidad no se vota sin cédula porque a veces presentan otros documentos y solo con cédula y también los invitamos a un refrigerio que en las comedorcitos están muchísimas gracias a todos muchas gracias compañeros a todos los que están por acá también los invitamos a ver nuevamente esta transmisión que hemos hecho a través de ondaunet.com en nuestro sitio web estuvimos en vivo transmitiendo todo el rato y esta grabación ha quedado en la página web para que puedan revisar otra vez las propuestas de los candidatos y bueno esperamos que haya muchas más visitas en la grabación